Se dice Se dice que la diputada local Doralicia Martínez Bautista de Grupo Universidad salió muy hábil para las negociaciones políticas y tan es así que pudo colocar a su esposo Alberto Andrey de la Cruz como candidato, a su prima Lucía Bautista Hernández como presidenta del Consejo de Huejutla y a uno de sus incondicionales, Salomón Ramos Silva, como el titular del organismo interino en Huautla. Se dice que ya sin el manto protector de Grupo Universidad, a la diputada local plurinominal con licencia Areli Maya Monsalvo, esposa del expresidente municipal Raúl Camacho, le fue retirada la candidatura de Morena a la alcaldía de Mineral de la Reforma. Ahora Areli Maya tendrá que conformarse con incorporarse al Congreso por... ¿Morena? Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.